El pueblo se merece una victoria más Vamos, tira, tira, tira Dame que te voy a dar En el mínimo chance que tengas te voy a tumbar Tira si vas a tirar Dame que te voy a dar En el mínimo chance que tengas te voy a tumbar Ay dale, tírame, tírame, tírame O si no, retírate, o si no, retírate Ay dale, tírame, tírame